Ya llegamos aquí a a dar un ratito aquí al río grande aquí está la presa la famosa presa estamos aquí este este video para que quede ahí archivado aquí sale para para los campos la famosa presa aquí de San José del Chilar Huicatlán, Oaxaca y aquí nosotros vamos a a meternos a nadar un ratito de este lado aquí donde no hay contaminación el smoth pura naturaleza pura naturaleza sube la cámara está chingado está chingado, ¿no? cámara eso eso da una foto da una foto de allá para acá con él tomo una foto con el ya y viceversa los gemelos Brennan ¡ah jaja! jajaja 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 la cámara está tratando completo si quieres vamos a recolectar un poco de leña para hacer el desayuno o almuerzo como quieran entenderlo porque ya hace hambre después cambio y fuera vamos a compartir otro minuto a ver para que conozcan aquí más oye ingenio se regresó ¿verdad? oye ingenio se regresó ¿verdad? aquí 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 está bien fresco el asunto otra vida otra vida no pero se ve mancita el agua pero si está este pues la gente que no sabe nadar la verdad pues si está corre peligro ¿no? como yo que no sé nadar si corremos peligro no le puede ser así cambio y fuera y estamos ahorita continuamos más a ver vamos a vamos a seguir rumbo al lugar de reunión ay ay ya me estoy cayendo no este no es el tule es parecido pero no es ay 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 no 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 estoy ligero no salón a la cámara eso va directamente al fase put o ah no es en el yo y tu ahí esta naturaleza la naturaleza esa es la parte del otro lado y hacia allá es donde yo estaba ahorita en el inicio del video aquí estamos saluda a la cámara hija es mi sobrina y aquí esta el bailador es el Sergio bailador bueno pues ya concluimos ahora si el video ahora si porque aquí este tendré que tenemos que tener que reunir leña para para este para comer y bueno aquí estamos la naturaleza y si sigo caminando más para arriba pues está más chido bueno aquí a ver si se alcanza a ver el video hacia el fondo a ver me acá